Hoy dedicaremos este espacio para platicarles sobre la relación sentimental que entabla uno de los mejores cantantes de la historia mexicana, con la nieta de uno de los presidentes de la República Mexicana, que fueron controversiales. Esta unión estuvo llena de desavenientes, pues lamentablemente este exitoso cantante comenzó a hacerse aficionado a otras adicciones, aparte del alcohol, pues se dice que esta bella mujer aristócrata lo encaminó a ello. Antes de comenzar, los invito a suscribirse a este canal, activen la campanita, denle like a los videos si así lo consideran. Al final de este trabajo y como ya es costumbre, me permití incluir un comercial de la década de los cincuenta. Espero lo disfruten. Comenzamos. José Romulo Sosa Ortiz, mejor conocido como el Príncipe de la Canción o José José, nace un 17 de febrero de 1948 en la colonia Clavería, ubicada en la Ciudad de México. Procede de familiares que se dedicaron a la música, pues vale decir que su padre, de nombre José Sosa Esquivel, era tenor operístico y su madre, Margarita Ortiz, era pianista clásica. De muy joven, José comienza a su carrera musical, pues cabe hacer mención que en 1963 su padre decide abandonarlos, ya que entre otras cosas su afición al alcohol era muy intensa. La futura estrella comienza a tocar la guitarra participando en serenatas. Más adelante aprende a tocar el bajo y el trabajo. Poco tiempo después, se une a un trío de jazz y bossa nova de nombre Los Pej. Sus cualidades vocales de inmediato se comenzaron a notar. Pero por azares del destino, fue invitado a interpretar una canción para la hermana de una amiga en su cumpleaños. Precisamente esta era la secretaria ejecutiva del director gerente de Orfeón Records. Y es cuando comienza su paso al estrellato. En 1970, Giacomo Solista participa en el segundo festival de la canción latina celebrado en la Ciudad de México, donde interpreta una de las canciones más importantes de su carrera, el triste. Como es sabido, la fama llegó de manera inesperada, pero también así el dinero. Uno de sus biógrafos personales, el periodista Ramón de Flores, contó en su libro Esta es mi vida, cito textual. Comenzó a beber en exceso para asimilar su éxito arrollador. Se rodeó de gente que le festejaba todo. Le adulaban y fomentaban sus parrandas, vicios y borracheras. En la parte sentimental, este gran cantante y actor, con apenas 22 años de edad, conoce a quien fuera, su primera esposa, una bella mujer de más de 40 años de edad, que pertenecía a la Sociedad Aristócrata de México, de nombre Natalia Herrera Calles, mejor conocida como Quiquis Herrera Calles, pues cabe mencionar que también pertenecía al mundo de la farándula. Esta hermosa dama era nieta del presidente mexicano Plutarco Elías Calles, quien fuera su consentida de pequeña. En el año de 1970, cuando José José estaba apenas logrando su éxito, conoce a Quiquis, quien estaba divorciada y tenía tres hijos. Pasado poco tiempo, deciden unirse en matrimonio en el año de 1971. Se dice que la celebración fue privada y mucha gente del medio no se enteró de esta boda. El joven cantante sólo le puso una condición a su futura esposa, y era precisamente que dejara por completo sus amistades y que se dedicara al hogar. Esta accedió, sin embargo, poco tiempo duró esta unión, pues fueron sólo 18 meses. Las causas que llevaron al rompimiento de esta relación fueron, por un lado, los excesos de José con la bebida, pues se dice que en algunas fiestas que daba la pareja, este bajo los efectos del alcohol le hacía penosas escenas de celos a su esposa. Aunado a ello, el príncipe de la canción, en las referidas reuniones, las cuales se prolongaban hasta el amanecer, lo llevaron a buscar métodos para curar su estado de embriaguez y la resaca del alcohol. Esta situación lo hace consumir sustancias que, por cierto, eran recomendación de la esposa y amigos, pues cabe decir que debido a su fama tenía presentaciones casi diario en televisión y algunos lugares públicos. Más adelante, la violencia física comenzó a presentarse y es cuando la pareja decide separarse. En 1975, después de una prolongada pelea legal, Natalia Herrera Calles le concede el divorcio. Como dato, la canción de 40 y 20 fue precisamente dedicada a esta relación amorosa. Muchas gracias y hasta la próxima. Un tomatito de nariz roja, a una botella le pregunto, ¿tú eres del fuerte? Yo soy del fuerte. ¿En la botella se acomodó? ¡Qué delicia, qué sabrosura! El rico es el jugo de tomate embotellado del fuerte, más económico, más higiénico. En el desayuno, en la merienda, como refresco a cualquier hora, dele a sus niños el jugo de tomate embotellado del fuerte.